Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Natalia Schmidt, soy licenciada en lenguas modernas y majestad en creación literaria. Hoy les quiero hablar de unas herramientas que utilizo bastante en mis clases, que son las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento ayudan a que los estudiantes entiendan cómo están pensando y entiendan sus procesos para llegar a nuevas ideas. También es una oportunidad para que entre los estudiantes compartan todo lo que saben y todo lo que van recibiendo de los nuevos temas y sean ellos mismos los que estén produciendo su conocimiento, además de que estén siempre activos y enfocados en la actividad. Hoy les voy a presentar cinco rutinas de pensamiento y les voy a contar cómo yo las he implementado en mi clase. Esto no es solamente para la clase de español, esto sirve para cualquier materia y para cualquier curso, incluso si sus estudiantes no saben escribir lo pueden hacer y con los niños grandes de bachillerato van a ver las conclusiones que sacan. Entonces espero que les sirvan muchísimo y no olviden suscribirse. La primera rutina que les tengo se llama yo veo, yo pienso, yo me pregunto o en inglés I see, I think, I wonder. Esta rutina se trata de que ustedes les presenten a sus estudiantes una imagen, una palabra, un concepto, algo que ellos puedan ver y luego les entreguen una hoja como esta, divida en tres columnas. Yo veo, yo pienso, yo me pregunto. En la primera columna sus estudiantes deben escribir qué es lo que ven. Digamos que les mostraron un bosque, entonces ustedes les dicen qué ven y les deben decir veo árboles, veo el cielo, veo la tierra, sin sacar ninguna conjetura, solamente lo que ven. En la segunda columna, yo pienso, sus estudiantes ya pueden crear conjeturas. Yo pienso que el bosque está frío porque está oscuro. Yo pienso que esas hormiguitas que se alcanzan a ver en el piso están trabajando para conseguir comida. Yo pienso que el pájaro que vuela va a llegar a su nido. Ya son cosas de qué piensan. Y yo me pregunto, yo me pregunto si me daría miedo estar en el bosque, yo me pregunto si me daría frío. Yo me pregunto si un pájaro de estos que están volando vendría por mí. En estas rutinas de pensamiento es importante tener en cuenta que no hay respuestas malas. Todas las respuestas son bienvenidas, todas las respuestas hacen parte del proceso de pensamiento de sus estudiantes y deben ser validadas. La segunda rutina de pensamiento que les traigo se llama Think, Pair, Share, que en español sería piensa, habla en pareja. Entonces, en estas ustedes también van a mostrarles un concepto, una imagen, algo sobre el tema que estén viendo o que vayan a introducir. Sus estudiantes se van a tomar un tiempo para pensar ellos solos en qué significa para ellos lo que están viendo, qué saben del tema, todo lo que conocen acerca de lo que ustedes les mostraron. Luego se les va a dar tiempo para que compartan, puede ser en pequeños grupos, puede ser con una pareja. Lo importante es que no sean más de tres niños para que todos se puedan escuchar y todos puedan hablar. Y ahí, después, entre todos, grupo, van a encontrar cosas en común, aspectos que tuvieron en común y un representante de cada grupo lo va a compartir con el salón. Nuevamente, no hay respuestas incorrectas y es interesante ver cómo muchos niños van a encontrar muchas similitudes entre lo que pensaron en su grupo y lo que pensaron en los otros grupos. La tercera rutina de pensamiento que tengo es Circle of Viewpoints o círculo de puntos de vista. les voy a explicar cómo la utilizo yo. Yo les leo o les doy a los estudiantes un texto corto, puede ser una fábula, puede ser un cuento corto en donde haya varios personajes. Luego los estudiantes van a hablar desde el punto de vista de uno de sus personajes y van a contar qué les pasó a través de la voz de uno de sus personajes para ver cómo van cambiando las versiones. También se puede hacer con una película. Entonces, uno es de los estudiantes van a hablar desde el punto de vista de los actores, otros van a hablar desde el punto de vista del director, otro va a hablar del punto de vista del escritor y así los estudiantes van a producir diferentes puntos de vista sobre un mismo texto. Puede ser visual o puede ser escrito. La rutina número cuatro que tengo para ustedes se parece un poco a la primera que les di, pero tiene unas variaciones. Esto se llama Pienso, Me Interesa, Investigo. Nuevamente van a tener una hoja dividida en tres columnas en la que primero van a poner qué piensan sobre el tema. Ustedes les van a decir, vamos a ver el pasado simple. ¿Qué pienso sobre el tema? Me parece chévere, me parece aburrido, me parece que podemos contar nuestras anécdotas, me parece que podemos contar cosas que pasaron en el pasado. Nuevamente, todo es válido. Luego, me interesa qué preguntas o inquietudes tienen sobre este tema. ¿Será que funciona igual que en inglés, que a los verbos hay que añadirles una S? ¿Será que puedo contar cosas en futuro utilizando el pasado? No importa. Si las preguntas sean locas, todo es válido porque la idea es que los estudiantes a partir de esto, de estas preguntas que desarrollen así, acá investiguen sobre ellas y sean ellos los dueños de su conocimiento y que ellos puedan investigar y corroborar si esas preguntas o esos presaveres que tenían son correctos o incorrectos. También se puede hacer durante la clase, esperar a que uno presente el tema y luego volver a la hoja y revisar si eso que yo pienso sobre el tema, después de haberlo investigado en la clase, se correlaciona. Y número 5. Esta es bien chévere y es bien interesante y tiene dos maneras de aplicarse. Esto se llama antes pensaba, ahora pienso. Cuando les digo que hay dos maneras de aplicarse, yo lo relaciono más con la edad. ¿Por qué? Porque la idea con esta rutina de pensamiento es que sus estudiantes escriban ¿Qué pensaban sobre el tema? Y ahora, ¿qué piensan? Esto se puede hacer con estudiantes grandes que pueden decir como, uy, yo antes pensaba que la aritmética era sumar números y letras, ahora pienso que se trata de resolver ecuaciones. Bueno, no soy muy matemática, pero pues algo así. Con los niños chiquitos es mucho más difícil que vuelvan sobre las ideas que tenían. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Cuando les voy a mostrar, cuando voy a explicarles un tema nuevo, les digo que me escriban que saben sobre el tema. Todo lo que saben sobre el tema, que han escuchado, que recuerdan, que le han escuchado a sus hermanos, a sus papás, sobre, digamos, las anécdotas. Entonces ellos me van a escribir todo lo que saben de las anécdotas. Eso lo voy a hacer en post-its, eso lo voy a pegar en el salón y va a estar ahí. Y mientras se desarrollan las clases, los estudiantes van a ir, van a tener de referente visual eso que escribieron. Al final del tema, cuando ya hemos terminado de ver el tema de las anécdotas, les voy a devolver sus post-its. Y ellos van a leer el post-it y van a decir si están de acuerdo con lo que pensaban, si algo cambió en lo que habían pensado durante las clases. Y esto hace que los estudiantes puedan ver un antes y un después de su pensamiento. Y espero que les hayan gustado estas cinco rutinas, que las puedan aplicar en sus clases. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, escríbanlo abajo. Si quieren que les envíe algo de material, se los puedo enviar, dejadme su correo y se los envío. Y por favor, no olviden suscribirse. ¡Chao!